¿Qué es Guillermo Lazo? Que nos ayuden a salir muy pronto de esta pandemia. Si hoy la mayoría de ecuatorianos confían en usted, Guillermo Lazo, no nos defraude. Póngase la camiseta y sea el líder que no tuvimos en los últimos cuatro años. Basta de odios y de buscar culpables. Que desde hoy el país sea de conciliación y trabajo.